Muy bien, estamos con el ganador de las 4 llantas aquí en Pimentel, maestro. Ahí está, 4 llantas. Ahí está, 4 llantas. Tu mano, hermano, 4 llantas, está ahí abajo, qué lechero, mi tío. Don Daigle, ¿no? Gracias Pimentel y a Radio Nueva Q. Ahí está, Nueva Q, Cucumbia. 10% 107.1 FM, el amigo se acaba de llegar. 4 llantas, ganador oficial del sorteo de Nueva Q. Y Pimentel, con la mejor llanta, la mejor marca, Cucumbia. Acá estamos con el ganador de las 4 llantas, que está ahí, están sus 4 llantas. Ahí está. Listo. Maestro, un saludo para Radio Nueva Q y Llanta Pimentel. Gracias por... Gracias a mi salto. O sea, de... Todo transparente. Ahí está. Gracias por que me ha ganado las 4 llantas. Bueno. Muchachos, aplauso para el señor. Un aplauso para mi tío. Ahí está. 4 llantas, hermano. Buenas, Don Daigle. Chau. Ahí está. Buenas. Chau. Radio Nueva Q.